Quiero conocerte más, vivir en tu voluntad, Quiero escucharte hablar, quiero conocerte más, vivir en tu voluntad, Quiero escucharte hablar, Conocerte más, vivir en tu verdad, Quiero escucharte hablar, Conocerte más, vivir en tu verdad, Quiero escucharte hablar, Quiero conocerte más, vivir en tu voluntad, Quiero escucharte hablar, Quiero conocerte más, vivir en tu voluntad, Quiero escucharte hablar, Conocerte más, vivir en tu verdad, Quiero escucharte hablar, Quiero conocerte más, vivir en tu verdad, Quiero escucharte hablar, Conocerte más, vivir en tu verdad, Quiero escucharte hablar, Quiero escucharte más, Conocerte más, vivir en tu verdad, Quiero escucharte hablar, Conocerte más, vivir en tu verdad, escucharte hablar